Música Yo soy Catalina Martínez, fundadora de aquí del barrio Santa Inés en el sector Los Laureles, San Juan de los Morros. Estuve aquí viviendo en mi casa cinco años a una doctora cubana y ella tenía que andar por todo ese cerro porque además de que ella cubría este sector cubría otros sectores aledaños acá a la comunidad como Cerro de Piedras, aquí el sector La Lagunita, el sector este que tengo para acá, para esta parte de atrás de mi casa y cuando estaba la doctora aquí pues dábamos unos talleres de salud con el comité de salud y les hablábamos a la comunidad y a los niños de enfermedades tales como el dengue, el sarampión cómo se podía bajar una fiebre muy alta, este se le hacía de su conocimiento que a los niños ni ninguna persona se le podía dejar subir una fiebre que no se automedicaran, que para eso aquí había una doctora a las 24 horas existían los medicamentos, ellos consiguieron los recursos y ellos compraron una casa allá abajo destinada para el módulo que es lo que funciona ahorita como el módulo de barrio adentro. Ustedes recuerdan que los inicios de barrio adentro la capacidad instalada del ministerio era muy poca la cobertura en nuestros espacios de salud era muy baja y esto iba generando una deuda social se comenzó en los barrios de Caracas y fue extendiéndose una estructura muy bien pensada donde nuestros compañeros y camaradas cubanos nos apoyaron muchísimo a generar con un estetoscopio y un tensiómetro una mesa y una silla, una transformación en políticas de salud bien importante y empezamos a ver cómo la comunidad se empezó a organizar y a dar transformación el hecho de que una comunidad de 200, 300 familias tuviera el médico directamente que pudiera brindarle atención hasta en las madrugadas eso fue impulsando y así fue creciendo barrio adentro hoy la misión barrio adentro que ya cumple nueve años cuenta con 19 centros médicos de diagnóstico integral 19 salas de rehabilitación integral así como 13 ópticas populares 29 puntos de odontología y un centro estalmológico y un centro médico de alta tecnología así como 165 consultorios médicos populares que constituyen la base, la apertura o la entrada al sistema de barrio adentro por donde se comienza la atención individual a las familias y a las comunidades que están distribuidos en toda la geografía del estado huarqueño i y y y y y y y mi medicamento me han hecho bien y estoy bien bastante bien y siempre me han atendido bien y y De una manera u otra hay que agradecerles porque son excelentes profesionales en su materia, en cada una de las lesiones de todos los pacientes que vienen a recurrir aquí, especialmente la lesión que yo estoy padeciendo que es menicopatía. En lo que se refiere al centro de acopio aquí, el centro de rehabilitación, el ambiente, los aparatos de ejercicio se prestan para la lesión que yo presento ahorita. La cordialidad y la amabilidad que presenta cada uno de los médicos en cada una de sus aulas, de sus departamentos de trabajo. De una manera u otra quiero agradecer al presidente Chávez. Tengo dos meses operado y en los dos meses me siento bastante mejor. Yo soy árbitro nacional y soy monitor deportivo y gracias a ello debo de darle mi mejoría, le debo mi mejoría. Prefiero perder todas las cosas menos las terapias, el día lateral. Y el paciente de tal manera se puede incorporar a sus actividades sociales, laborales, económicas, mentales y de esta forma ser independiente en todas estas actividades que lo necesita realmente el paciente. Pero hoy más que las cifras estamos trabajando en función de mejorar la calidad de los servicios que prestamos en cada una de nuestras comunidades. Por eso la prioridad hoy está dada en visitar a todas las familias, a todos los hogares del estado de Huarico, donde nosotros brindamos atención para perfeccionar la calidad con la que hoy nosotros brindamos una atención integral de promoción, prevención, curación y rehabilitación a las familias cuariqueñas. Misión Barro Adentro en estos nueve años significa, si lo tengo que resumir en una palabra, la palabra que lo resume todo es amor. El instrumento fundamental, el motor que mueve la fibra de todo lo que impulsa. Barro Adentro es amor y ese amor se traduce en vida y en bienestar social, garantizando a cumplir pues esta mayor suma de felicidad posible que cada día se sigue logrando en este proceso de transformación que vivimos en nuestro país. Por estos nueve años de esta misión Barro Adentro, en nombre de mi comunidad y de mi familia, que es bastante numerosa, le damos las gracias al presidente. Y yo sé que van a haber muchos nueve años más donde, como él va a seguir en el poder, porque él va a seguir, Dios mediante, vamos a tener, a lo mejor en esa loma que está allí, vamos a tener una clínica de Barro Adentro con todo. Ya no tendríamos que irnos a un hospital que nos opere, sino ahí mismo, ahí en mi frente. Y bueno, son nueve años de feliz experiencia. Y le tengo un mensaje muy especial, es pedirle, pedirle que traigan a la doctora Jacqueline por lo menos un mes para acá, para Venezuela, para que vuelva a compartir con nosotros que somos su familia. Para Ocho, Iguemaya, para Ocho, Iguemaya.